Aquí estamos reunidos con la intención de estudiar la didáctica de la disolución del yo. Hermanos, es necesario que nosotros en estos tiempos del fin nos dediquemos a desintegrar el ego, el yo pluralizado. Por eso es necesario que tengamos una didáctica precisa, concisa, para eliminar cada uno de nuestros errores de tipo psicológico. La mejor didáctica para la disolución del yo se encuentra en la vida práctica intensamente vivida. La convivencia, la interrelación con nuestros semejantes es un espejo maravilloso donde el yo se puede contemplar de cuerpo entero. Es allí en relación con nuestros semejantes, con nuestros familiares, con nuestros amigos, conocidos, vecinos, etc. Los defectos que escondidos llevamos en el fondo del subconsciente afloran de manera espontánea, saltan. Porque el subconsciente nos traiciona, como se dice, y si estamos en estado de alerta percepción, en el estado de tercer nivel de la conciencia, es claro pues que podemos percibir esos elementos inhumanos y los vemos tal cual son en sí mismos. La mejor alegría para el gnóstico es celebrar el descubrimiento de alguno de sus defectos o errores psicológicos. Defecto descubierto, defecto eliminado, cuando descubrimos algún defecto debemos verlo en escena, como quien está viendo cine, como si estuviésemos viendo una película, pero eso sí, sin juzgar ni condenar, no es suficiente comprender intelectualmente el defecto descubierto. Es necesario además sumergirnos en profunda meditación interior para atrapar al defecto en los otros niveles de la mente. La mente tiene muchos niveles y profundidades, y mientras no hayamos comprendido un defecto en todos los niveles de la mente, nada hemos hecho, pues éste continuará existiendo como demonio tentador en el fondo de nuestro propio subconsciente. Entonces, cuando un defecto es íntegramente comprendido en todos los niveles de la mente, entonces éste queda listo para ser desintegrado, para ser reducido a polvareda cósmica. Con la ayuda, pues, de nuestra Divina Madre Kundalini, esto nos invita a analizar que no basta decir, Madre mía, desintégrame tal o cual defecto. No es necesario que no solamente lo descubramos, sino que lo estudiemos en profunda meditación. Tenemos que verlo como actúa en los diferentes centros o niveles de la mente. Así es como vamos muriendo de instante en instante. Y si morimos de instante en instante, entonces eso es muy interesante porque vamos estableciendo dentro de nosotros un centro de conciencia permanente, es decir, un centro de gravedad consciente. Este es el motivo por el cual los hermanos gnósticos no llevan a cabo una labor completa, total, que se han propuesto. Pues, algunos dicen, vamos a llevar a cabo una labor de evangelización en tal sector. Señor, yo los he visto repartiendo la biblioteca del CELTOS, mas cuando van por ahí por el número 7, 8, dejan esa labor y se dedican a otra cuestión. Si les preguntáramos a estos hermanos por qué de las 20 conferencias solo repartieron 8 o 9, incuestionablemente no podría haber una respuesta científica, sino meras justificaciones. En vez de decir, pues, fui víctima de otro yo psicológico, como quiera que no tengo el centro de gravedad consciente, entonces ando a la topa tolondra para donde piren los intereses de los diferentes elementos intrahumanos que llevamos en nuestro interior. Ese es el motivo por el cual muchos comienzan a practicar la suprasexualidad y después de ciertos meses o después de algunos años, dejan la práctica y se dedican a lo que siempre han sido unos fornicarios y adúlteros. Todo esto tiene un motivo. El motivo es precisamente la carencia de un centro de conciencia permanente. Entonces, esto señala, acusa, que los distintos hermanos de las diferentes seccionales gnósticas no están dedicados a la desintegración del ego, porque si estuvieran dedicados a eso, es obvio de que irían estableciendo dentro de sí ese centro de gravedad permanente. Entonces, las labores tendrían un final exitoso. Si no, como estamos viendo ahora, que tienen un fracaso estruendoso. Bien, hermanos, dentro de todo ser humano que no se haya en último estado de degeneración, existe el budata, ese principio budístico interior. Ese es el material psíquico o materia prima para fabricar eso que se llama alma. El yo pluralizado, es decir, la ira, el orgullo, la pereza, la gula, la envidia, la judicia, etc., etc., gasta torpemente este material psíquico en explosiones atómicas absurdas, de apegos, de vanidades, de venganza, de formicaciones, de odios, de celos, etc. Conforme el yo pluralizado va disolviéndose o se va eliminando de instante en instante el material psíquico, o sea, y budata, ese principio anímico que tenemos, esa conciencia que todavía del todo no hemos perdido, se va acumulando dentro de nosotros mismos, convirtiéndose en un centro permanente de conciencia. Así es como vamos individualizándonos poco a poco. Si eliminamos el ego, pues nos individualizamos entero, aclaramos que la individualidad no es todo. Con el acontecimiento de Belén debemos pasar a la sobreindividualidad. Obviamente, ese es otro tema que más adelante vamos a tratar. De todas maneras, el trabajo de disolución del yo es algo muy serio, y los hermanos gnósticos no han querido entender esto, no han querido, pues, sopesar lo que es en sí la desinteracción del yo, para que nuestra alma, la esencia, la conciencia, ese budata interior, quede libre. Necesitamos estudiarnos a sí mismos psicológicamente, en todos los niveles de la mente. El yo es un libro de muchos tomos. Una cosa es el yo expresándose en el centro intelectual. Otra cosa es ese mismo yo expresándose en el centro emocional. Y algo diferente, aún más, es ese mismo yo en el centro motor, o en el instinto, o en el centro sexual. Necesitamos estudiar nuestra dialéctica gnóstica. Necesitamos estudiar, pues, esos elementos infrahumanos para poder captar en sí lo que son los pensamientos, emociones, acciones de nosotros, de instante en instante, sin justificar ni condenar absolutamente nada. Necesitamos comprender íntegramente, en todas las profundidades de la mente, todos y cada uno de nuestros defectos de tipo psicológico. Ya hemos dicho, y no nos vamos a cansar de reiterar, que el yo pluralizado es el subconsciente. Cuando disolvemos el yo, el subconsciente se convierte en consciente. Necesitamos convertir el subconsciente en consciente, y esto sólo es posible aniquilando el yo. Cuando el consciente pasa a ocupar el puesto del subconsciente, entonces adquirimos eso que se llama conciencia continua. Quien goza de conciencia continua, vive consciente en todo instante, no sólo en el mundo físico, sino también en los mundos superiores. La humanidad actual es subconsciente en un 97%, y por ello duerme profundamente, no sólo en el mundo físico, sino también en los mundos suprasensibles, durante el sueño del cuerpo físico y después de la muerte. Así que, cada vez que nosotros llevamos al cuerpo físico al descanso, nos desprendemos de él, eso no solamente le pasa al estudiante gnóstico, como algunos pintonzos, algunos dechados de sabiduría, algunos ignorantes, ilustrados, han hecho creerle a la gente. Que sólo los gnósticos o los que estudian la doctrina gnóstica son los que, pues, se desprenden del cuerpo físico. No, no es así. Eso acusa su ignorancia. Y esa ignorancia se fundamenta en que estos señores se encuentran sin un franco estado de involución. su cerebro está completamente degenerado debido a todos esos procesos de fornicación, lujurias, etcétera, etcétera, aberraciones de tipo sexual de toda especie. Así pues, no solamente la gente que estudia la doctrina gnóstica es la que se desdobla, sino el niño, el joven, el adulto, el adolescente, el viejo, el blanco, el negro, el liberal, el conservador, el bolchevique, el rojo, el amarillo, pero toda la humanidad deja el cuerpo físico y se aleja de él y va a los mundos suprasensibles, ya sea de tipo superior o de tipo inferior. Pero de todas maneras existe ese desdoblamiento. Pero la gente, al desdoblarse, y como quiera que se encuentran en estado de sueño, más allá del cuerpo físico, pues siguen soñando, siguen dormidos. Y si dejan el cuerpo físico, lo abandonan definitivamente, lo dejan del todo porque desencarnan, entonces siguen soñando en los mundos esos superiores. Así pues, ¡Gracias! ... Gracias.